A ver En mi clase hay 12 chicos y 18 chicas ¿Cuál es el porcentaje de chicos? Pues calculo cuánta gente hay en total y el porcentaje de chicos es la parte 12 chicos entre el total por 100 No sé por qué no estás tomando apuntes No lo sé El porcentaje es la parte entre el total partido 100 Siempre Entonces, de chicos es 12 partido 30 por 100 ¿Cuánto es? 40 ¿Vale? 1200 partido 30 que es un 40% Más ¿Qué? ¿Que no lo habéis dado? ¿Y te has enterado? Y la se... Y... Y... Y levanté Dijo la señora que si alguien sabía debí ir Y yo Y yo la levanté Y sal, sal Y yo lo toqué Es que se lo sabía Pero hablamos mucho Y también Erika María Irene Martina ¿Ya? ¿Ya? Ya ¿Ya? ¿Seguro? ¿Y qué vas a hacer en tu casa? ¿Y qué vas a hacer en tu casa? ¿Y qué vas a hacer en tu casa? ¿Y qué vas a hacer en tu casa?